bienvenidos a este tutorial es hoy vamos a configurar este router vamos a reutilizar como repetidor o vamos a ampliar nuestro wifi ya que por ejemplo si hay personas que viven en primer piso y tercero cuarto quinto piso entonces no llega wifi entonces podemos utilizar este este tipo de router para hacer repetir señal wifi y ya que por ejemplo este es el modelo wai de modelo b 310 y aquí por ejemplo si ustedes lo pueden configurar desde su teléfono móvil no hay ningún problema cambiar el clave de wifi y sobre todo el nombre de wifi y sobre todo el clave de router pueden cambiarlo o la contraseña se puede cambiar desde su teléfono móvil lo pueden configurar ya que por ejemplo si quieren configurar paso a paso este router este modelo tengo un vídeo por acá en las tarjetitas está ahí lo pueden chequear y cómo configurar paso a paso primeramente para reutilizar este equipo como repetidor nosotros vamos a quitar el chip se trae si tienen el chip lo ustedes lo retiran ese chip entonces simplemente vamos a retirar el chip simplemente conectan un cable con conexión a internet este tiene conexión e internet y vamos a introducir de esa manera el equipo ya va a funcionar como repetidor obviamente como repetidor wifi no en este caso hay personas que me estaban preguntando en el fibux me han escrito al fibux si este equipo lo podían utilizar como repetidor wifi a wifi o sea que es podían hacer podías hacer repetir wifi si me han preguntado varios entonces este equipo no funciona no tiene access point no puedes hacer funcionar si tienes wifi y lo quieres hacer repetir este wifi y compartir wifi no funciona lo que sí funciona es con cable de internet simplemente conectamos el cable de internet de esta manera el equipo va a funcionar va a compartir internet ya nosotros podemos conectarnos teléfono laptop todos los equipos que tengan con conexión wifi o wifi ya que este equipo no necesita configurar simplemente ustedes lo quitan o lo retiran el chip conectan el cable con internet ya de esa manera el equipo ya funciona no necesita configurar por ejemplo si van a resetear ustedes lo van a configurar default simplemente van a introducir cualquier cosa por cinco segundos y lo resetean lo resetean y lo pueden configurar por acá tengo las tarjetitas les estaré dejando un vídeo cómo configurar paso a paso en este caso vamos a conectar esto por ejemplo este tiene conexión a internet vamos a conectarlo en este momento vamos a conectar tiene conexión a internet este cable y entonces en este momento ya lo va a tomar internet automáticamente por ejemplo ahorita está en rojo quiere decir que no tiene conexión a internet esperamos un momento está buscando como ver aquí ya el equipo inmediatamente se conecta a internet entonces ya a este router nosotros ya podemos conectar conectarnos nuestro teléfono nuestro laptop nuestro tv box o nuestro smart tv mediante wifi entonces ya ya tiene internet está en amarillo ya tiene conexión a internet por ejemplo si nos vamos ahorita en estos momentos a nuestra computadora vamos a verificar vamos a conectarnos al wifi de este router vamos a conectarnos ya que es entel vamos a conectar entel la vamos conectar simplemente vamos a introducir la contraseña y la vamos conectar como un buen brote es aquí ya se ha conectado vamos a verificar por ejemplo vamos a entrar al router ya que para para acceder al router el ip es simplemente 192 de 192 168.1 un perdón punto 8.1 simplemente vamos a verificar algunos parámetros como pueden ver que ustedes nos toma internet está repitiendo la señal o ya tiene conexión a internet simplemente nos vamos a con dice configuración vamos a aplicar ahí vamos a introducir acá nuestro nombre del usuario y sobre todo la contraseña obviamente si está de faul lo han reseteado entonces admin admin en este caso yo lo tengo modificada entonces voy a poner acá el nombre y sobre todo la contraseña y como ver aquí esperamos un momento ustedes lo pueden cambiar aquí el nombre de wifi y nos vamos a con dice ethernet no vamos a con dice ajuste de ethernet si no funciona ustedes simplemente entran aquí y van a verificar acá donde dice ajuste de internet no dice acá modo de conexión simplemente van a verificar esto tiene que estar en automático para que el equipo funciona automáticamente simplemente van a poner en automático si por ejemplo si no funciona pueden poner acá donde dice ip ip dinámica ya que va a tomar de forma como wifi como dhcp no en este caso si está con por ejemplo obviamente si ese cable o el internet que llega al cable tiene asignado un ip fijo entonces lo van a poner ip estática ya de semana ustedes lo van a poner el ip y van a les va a pedir acá el ip y sobre todo su red van a poner todo lo van a poner es simplemente le dan aplicaría de esa manera funcionaria no en este caso ya que este cable viene con conexión ip automática o con un ip pública entonces lo toma de forma automática no ya de esa manera el equipo ya funciona ya como repetidor por ejemplo ustedes si van a cambiar algunos parámetros por acá ustedes lo pueden ir donde dice acá con el doble lan donde dice la configuración básica esto es para cambiar el nombre de wifi y todo no por ejemplo acá donde dice ese id el nombre de wifi y sobre todo la contraseña de wifi lo pueden cambiar no ya ya de esa manera el equipo va a funcionar sobre todo lo pueden desactivar donde dice acá configuración de doble ps es muy importante desactivar esta opción simplemente le dan desactivar no ya no tiene mucha configuración este equipo ya que tengo un vídeo por acá en las tarjetitas pueden chequear ahí como configurar paso a paso no ya de esa manera el equipo ya funciona como repetidor en este momento ya está funcionando como repetidor ya que nosotros estamos conectados desde nuestra computadora funciona como repetidor al cien por ciento no bueno mi gente cualquier cosa comenten y suscríbanse a nuestro canal de facebook y sobre todo cualquier comentario o algún inquietud o cualquier consulta pueden escribirnos al facebook oa nuestro instagram ya que por ahí respondemos más rápido